...y el programa más control y más riesgo. Bueno, sabéis que la unidad de drogodependencias de la región del área de bienestar social que viene funcionando desde el 2003 y son distintas iniciativas en materia de prevención y reiniciación en materia de drogodependencias. Un poco yendo más allá de lo que es la prevención, desde hace unos años se está realizando como iniciativas dentro del área y con distintos programas que van dirigidos a la reducción de riesgos asociados al consumo de drogas. Estos programas de prevención se han realizado en diferentes proporciones a lo largo de distintos municipios, pero hoy la presentación de este programa es un programa global que de alguna forma las actuaciones van dirigidas a intervenir con la problemática de la drogodependencia desde el control de la oferta y la reducción de la demanda. Desde el control de la oferta desde una perspectiva legal. ¿De qué forma? De alguna forma facilitando o ayudando a la realización de ordenanzas municipales en aquellos municipios que puedan hacerse, puedan realizarse. Y por otra parte también favorecer o facilitar el seguimiento de estas ordenanzas o de la red de drogodependencias de la Junta de Castilla y León. Y desde una perspectiva preventiva, dentro de lo que son las acciones de la reducción de la demanda, cuyo objetivo es la sensibilización y de alguna forma que se tome conciencia de riesgos asociados al consumo de drogas, principalmente al consumo de alcohol, en algunos lugares como pueden ser las peñas. Bueno, ¿cuándo vamos a desarrollar este proyecto? Que es un proyecto cuyo primero que queremos es que se ajuste a la realidad de los diferentes municipios en los que se va a intervenir. Va a ser un proyecto integral en el cual se va a intervenir con los distintos agentes de los diferentes municipios para que de alguna forma se pueda llevar al objetivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Desde el punto de desarrollo de las actuaciones de las medidas de control de la oferta, la primera acción que se va a llevar son las ordenanzas municipales que estén relacionadas con el artículo 23 de la Ley del 3 de 2007 de la Ley de Drogodependencias. Estas ordenanzas, sabéis que la ley sí que recoge la necesidad de la aprobación de estas ordenanzas reguladoras en los municipios de más de 5.000 habitantes. Perdón, de más de 1.000 habitantes. Desde la Diputación lo que se va a hacer es facilitar, ayudar y asesorar a los diferentes municipios que así lo requieran o lo necesiten en la realización de esta ordenanza. Además, lo que vamos a hacer es realizar un censo o ayudar a los municipios a que realicen un censo o que regulen las peñas que se encuentran en los diferentes municipios. De esta forma, lo que queremos es llegar a hacer unas medidas de control y de seguimiento para de alguna forma reducir los riesgos que puedan ocurrir en las diferentes peñas y reducir de alguna forma fomentar las autorizaciones paternas para la entrada en estos lugares sino para reducir todos los riesgos que puedan ocurrir en estos lugares de ocio que sí que están asentados en muchos de nuestros municipios. Otra de las estrategias es la formación para policía local. Se va a desarrollar en aquellos municipios y que así lo desean que tengan policía municipal. Un curso de formación con una duración de 20 horas en los cuales se le va a hacer un asesoramiento y un aprendizaje de distintas estrategias de actuación en situaciones de riesgo que se puedan llevar a cabo en relación al consumo de alcohol y drogas en los diferentes lugares de ocio o con juventud. Para ello, se ha diseñado también un manual en el cual aparecen diferentes contenidos que faciliten esta tarea en los cuerpos de seguridad. Porque se entiende que los cuerpos de seguridad, además de esa labor, de esa responsabilidad del control de la ley que ya se están desarrollando, además consideramos que pueden ser agentes de salud, que son agentes de salud, porque en muchos momentos intervienen y que pueden de alguna forma transmitir mensajes preventivos o de alguna forma realizar también lo que es prevención. Además, se tenía previsto dar información en los puntos de información juvenil en relación a la ley en materia de drogodependencias relacionada con los jóvenes. Lo que se va a hacer es, en los distintos puntos de información juvenil se van a enviar dípticos informativos que se han diseñado de una forma muy sencilla, se dé la formación en cuanto a la legislación en materia de drogodependencias y a relación con los jóvenes. Y dentro de las medidas de reducción de la demanda, se va a intervenir primero con un contacto con los diferentes municipios para que se realice un censo para valorar el número de establecimientos de hostelería que se encuentran en los diferentes municipios y si así se lo desean, pues o bien repartir diferentes cípticos de información también con este objetivo preventivo o realizar una intervención individual con los diferentes hosteleros con el mismo objetivo de reducción de riesgos o de forma grupal, si sale un curso, pues de forma grupal realizar diferentes estrategias en materia de dispensación responsable de alcohol. Además, se van a realizar diferentes acciones en relación a la seguridad de peñas y jóvenes para ello se han realizado unos dípticos con los cuales lo que se va a intentar es dar una formación en materia de prevención de drogodependencia pues bueno, pues para mantener una seguridad y para reforzar una seguridad en los diferentes lugares de las diferentes peñas. La forma con que lo vamos a llevar a cabo se va a hacer una difusión de estos dípticos a los ayuntamientos y también establecer cómo se puede llevar directamente a estas peñas.